qué tal amigos bienvenidos una vez más a su canal ciberchop vamos a analizar un smartwatch que nos demuestra que por muy poco dinero tenemos acceso a un reloj inteligente de calidad y con un diseño muy elegante les hablo del t11 pro en esta ocasión tenemos la unidad de color negro que es la que vamos a analizar en su interior incluye el cable micro usb para cargar el dispositivo y su manual de instrucciones pero hablemos del diseño tiene un diseño circular bastante elegante que de seguro no va a dejar indiferente a nadie la calidad de construcción realmente es muy buena su correa es de silicona y al tacto se siente muy suave lo que nos garantiza que es muy cómodo al momento de usarlo en nuestro día a día la primera vez que toque este smartwatch me dio la sensación que estaba construido totalmente en metal pero realmente no es así la calidad de construcción es muy buena y los materiales dan la sensación de calidad y de robustez en este costado tenemos el puerto de carga micro usb que me ha gustado mucho ya que es el micro usb de toda la vida lo que nos sirve cualquier cable que tengamos en casa pero pasemos a la parte de atrás acá observamos un pequeño altavoz que suena muy bien y la tapa trasera que es posible retirarla para acceder al slot de tarjetas micro sd y tarjetas nano sim pero pasemos al otro costado acá observamos un único botón que nos permite interactuar con el reloj y un micrófono que nos permite realizar y recibir llamadas el diseño es muy bonito es similar al samsung gear s2 que acá lo tenemos para ver la similitud como vemos en diseño no tiene nada que envidiarle a dispositivos muchísimo más costosos pero vamos a encenderlo para ver qué nos ofrece este dispositivo y acá hemos encendido nuestro dispositivo en el menú vemos que son cuatro iconos de colores el primero es el reproductor de música donde accedemos a los archivos que tengamos en nuestra tarjeta micro sd notificaciones el bluetooth para sincronizarlo con nuestro teléfono y por supuesto la alarma pasemos a la siguiente página acá vemos música remota para manipular el reproductor de nuestro teléfono por medio de nuestro smartwatch el marcador bluetooth para realizar las llamadas utilizando nuestro teléfono y por supuesto el calendario que está totalmente en español un diseño muy elegante y realmente es muy funcional también contamos con la opción de grabador de voz acá es importante tener la tarjeta micro sd en el smartwatch ya que de esta manera podemos guardar nuestros archivos este smartwatch no los va a almacenar en el teléfono sino directamente en la tarjeta micro sd tenemos la opción de motion que es un sensor que nos permite girar la muñeca para que la pantalla se encienda automáticamente y de esta manera visualizar la hora más fácilmente pero hay que tener en cuenta que este sensor consume muchísima batería entonces nos va a durar mucho menos la batería teniéndolo activo tenemos la opción de fin me o buscador nos va a permitir encontrar nuestro teléfono en un rango no mayor a 10 metros simplemente presionamos acá y el teléfono comienza a emitir un sonido así está en silencio o en vibrador el marcador para realizar llamadas desde la tarjeta nano sim que se puede incorporar en este dispositivo y por supuesto el administrador de archivos tenemos antilobos visor de imágenes el podómetro que hay que activarlo manualmente para que calcule nuestro recorrido y todos los pasos que hemos dado en el día a día en la siguiente página tendríamos un recordatorio de sedentarismo el smartwatch nos va a avisar cuando sea el momento de movernos ya que llevamos mucho tiempo sin hacer ningún tipo de ejercicio tenemos los contactos ya que nos permite guardarlos también en la tarjeta micro sd del smartwatch o visualizar los que tenemos en nuestro teléfono tenemos la cámara remota para acceder a la cámara de nuestro teléfono directamente desde el smartwatch pero hay que tener instalada la aplicación vt notifier tenemos también el modo de sueño en la siguiente página tendríamos lo que sería el registro de llamadas para visualizar las llamadas perdidas llamadas realizadas y por supuesto las llamadas recibidas la calculadora que tiene un diseño muy elegante y es muy funcional la configuración que nos permite cambiar todos los parámetros de este dispositivo desde la conectividad perfiles de usuario etcétera en este punto es importante aclararles que a pesar de que tengamos la opción de facebook twitter whatsapp y browser no es posible utilizarlas de ninguna manera no entiendo por qué los smartwatches las traen preinstaladas de fábrica si al no contar con un sistema operativo android y un procesador potente jamás funcionarían para ir terminando hablemos de la batería incluye una batería de 350 miliamperios lo que nos va a dar una autonomía de hasta 10 y medio con un uso normal algo que me gusta mucho y es que la batería se puede retirar para cambiarla en cualquier momento en conclusión es un smartwatch que vale la pena por su precio es muy bonito elegante y funcional bueno amigos y hasta aquí la review del t11 pro recuerden que somos cyber shop si te ha gustado el vídeo deja el pulgar arriba suscríbete y hasta una próxima oportunidad chao no 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 no